Traje, 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 yo creía que el querer era cosita de juguete, que era cosita de juguete. Y ahora veo que se pasan, y ahora veo que se pasan las fatiguitas de la muerte, cosas tendrán que elegir, tanto como alimentar, tanto más se aparece. De asomarse a la azotea, verán camisos muy rotos con un arito de silla. Ay, verán camisos muy rotos con un arito de silla. Que sea suave, que sea suave, traje, 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 traje. ¡LitoAMOS! Si yo tuviera la luna, yo se la compraría a mi madre Que siempre sale chapura Si gitanos no besos, raquelitas, tampoco cosas malas Tampoco cosas malas Revivido murió Cristo, ya con luz de la luz Los gitanos y las gitanas Cuando tienen un rayo, que se lo gastan bien perra chica Que pa' que les pajao, les pajao Marebor de judía 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 Que a Dios le pido llorando, de que tú vengas entraña a mí Que a Dios llorando, ay yo le pido un hombre bueno Pa' confiarle y entregarle mi querer Que para mí eres lo quemado, guardado con tesoro y en un lugar de pasión Que para mí eres lo quemado